¡Hola mundo! Soy Karla, bienvenidos a mi canal. Hoy día les traigo un vídeo súper emocionante que son los top 5 libros que he leído en este año, en el 2019. Mi meta para este año era leer 15 libros y hasta este momento, hoy día, 10 de agosto, he leído 54 libros que ha sido súper emocionante como... para mí ha sido súper emocionante volver a retomar la lectura como antes, que es algo que a mí me apasiona mucho, algo que me encanta, algo que me encanta perderme en los libros y en la lectura y en las letras, entonces para mí ha sido un año súper emocionante en ese sentido y por eso supuse que ya que estamos un poquito pasado mitad de año, les voy a traer el vídeo este para comentarles cuáles han sido mis 5 libros favoritos del año. Estos libros no están en ningún orden en particular, son solamente 5 libros que me han gustado demasiado este año y ojalá todo el mundo los lea. Y el primer libro de la lista es A Very Large Expanse of Sea de Tajere Maffi, no sé cómo se llama en español, pero sé que está en español, sé que está en Chile, así que esa no es una excusa. Y bueno, habrán escuchado a A Very Large Expanse of Sea de Tajere Maffi porque ella es la autora de los libros de Shatter Me, de esa serie que yo en verdad amo demasiado. Este libro se trata de una niña que es musulmana y ocurre unos cuantos meses después del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, un poco después del atentado terrorista y por eso mismo acá es cuando la gente empieza a ver a los musulmanes con mucho odio, le empieza a ver a todos como terroristas, generalizando mucho al musulmán. Entonces nosotros vemos que nuestro protagonista que tiene 16 años se ha visto muy perjudicada por esto, que la gente en la calle le ataca, le dice terrorista, le dice anda de tu país, le dice que no te queremos acá. Entonces igual como por ese lado es súper fuerte conocer esta realidad que hasta hoy en día se ve. Entonces este libro se trata de ella, de esta niña que es musulmana y que se está cambiando a una nueva ciudad porque ella tiende a cambiarse de ciudad a ciudad por el trabajo de su papá. Entonces en esta nueva ciudad entra a un nuevo colegio y en el colegio tiene los mismos problemas que en todos los colegios que la gente la empieza a mirar con odio, que la gente le tira comentarios pesados, pero, pero, pero conoce a este niño que se llama Ocean, se llama Océano, que es un poquito distinto al resto, que él no la mira con odio, él no piensa cosas negativas de ella, él quiere conocerla, él está intrigado por ella, no por el hecho de que sea musulmana, sino que porque le interesa mucho ella como persona. Lo amé y obviamente todos los libros que están en esta lista les di 5 estrellas de 5 en God Ritz. Y el segundo libro que está en esta lista es Bob Song de T.J. Klune, este libro también está en español, también está en Chile que se llama La canción del lobo y wow, onda, lo amé mucho, onda, mucho. Es muy distinto al libro anterior que les mencioné, este es un libro más de fantasía que se trata acerca de hombres lobos. Nosotros tenemos a nuestro protagonista que se llama Ox, él partimos, onda, nosotros leemos como desde que tiene 12 años hasta como que ya es más grande y partimos con el pequeño que su papá se ha ido de la casa y dejó a su mamá sola con mucha deuda y él empieza a trabajar para aportar de alguna manera y empieza a trabajar en un lugar donde arreglan autos, que no sé cómo se llaman los lugares donde arreglan autos y ahí está Gordo a cargo, Gordo es el dueño de este lugar donde arreglan autos que debería realmente saber cómo se llaman esos lugares, pero no tengo ni idea. Y bueno, la cosa es que ahí a ellos empiezan a como fortalecer su relación y un aspecto importante es que él vive en una casa y en la casa de al lado siempre ha estado como vacía. Desde que él tiene memoria nadie vive en esa casa, pero un día llega una familia muy muy grande y empiezan a conocer a Ox. Y una de las cosas que más me gustó de este libro es como lo que significa la familia para los personajes. Es un vínculo, un vínculo súper fuerte y yo me sentí muy conectada con todos los personajes de este libro y por eso lo amé demasiado, demasiado y es muy intenso y pasa muchas cosas y en verdad se los recomiendo mucho. El tercer libro que está en esta lista es Irén Suizbaz de Colin Hoover. Este libro es muy fuerte. Es un libro que se trata acerca de una niña que está viviendo en una ciudad sola, tiene como 23 años y la cosa es que un día conoce a este tipo y este tipo como que se enamora así como wow, él es muy sexy y no sé qué y la cosa es que después empiezan a salir ellos dos y empieza a desarrollarse una relación tóxica, una relación abusiva. Y en verdad no sé cuánto debería decirles porque la idea es leer este libro sin saber mucho, se los voy a dejar hasta ahí, pero es como que nosotros leemos de parte de ella y cómo ella se enfrenta a esto, cómo reacciona, cómo salgo de esto, igual lo ama. Entonces es súper complicado, es súper realista y me llegó mucho y siento que es un libro que todo el mundo tiene que leer. Habla de la fuerza, de la resiliencia, resiliencia, no sé hablar, pero eso se los recomiendo demasiado, lo encontré muy realista y me encantó mucho. Por eso mismo que es como que tú no sabes quién es la persona que está al frente tuyo hasta que ya es muy tarde a veces. Los recomiendo mucho, es precioso. Onda, aparte de todo lo malo, es precioso igual. Esos tres libros son como mis top tres del año, sí o sí, y los que vienen ahora me gustaron mucho, pero no siento que son como favoritos de la vida, como que me llegaron, pero como que son más como libros que disfruté mucho, más que libros que me llegaron demasiado al corazón. Espero que se entienda, si no, no importa. Y de estos dos libros, el primero es Red, White and Royal Blue, que no sé cómo se llama el autor o la autora de este libro, pero este libro se lo he comentado bastante a ustedes, es un libro acerca del hijo de la presidenta de Estados Unidos y del príncipe de Inglaterra, que se supone que son como archienemigos y se odian, pero un día se dan cuenta que hoy parece que no lo odio, parece que me atrae. Entonces es como una situación súper complicada, porque los dos son hijos, o sea, los dos son personas súper importantes en sus respectivos países, y como que la dificultad de aceptar el hecho de que están atraídos a hombres y de cómo esto podría funcionar, porque uno es el príncipe de un país, y la idea del príncipe es que traiga pequeños herederos, y entonces como que complica toda la dinámica de todos los lugares, y en verdad el libro es súper interesante, porque es de autodescubrimiento, es de amor, y el libro hace pasar muchas cosas, y en verdad me encantó mucho, 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 y yo creo que en algún momento lo voy a terminar releyendo, así que si les gusta como esta temática, en verdad se los recomiendo mucho, 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 y el último libro de la lista también es de Colin Hoover, y es All You're Perfect, mi hermano está gritando, este libro lo amé mucho, mucho, no tanto como Irán Suidas, pero aún así me llegó mucho al corazón, porque siento que es un libro que es súper importante, y que deberían leerlo todas las personas que están emparejadas, ese libro se trata de un matrimonio, pero nosotros vamos leyendo, todo es como por capítulo por medio, donde vamos leyendo cómo era esta relación cuando ellos se conocieron, versus cómo es esta relación ahora que llevan 7 años de casados, cuáles son como las diferencias, cuáles son las cosas, los problemas que ellos se han tenido que enfrentar en la vida, y como que te muestra que no todo es perfecto en una relación, que hay muchos problemas, que hay muchas cosas que uno tiene que sacrificar, que hay cosas que uno tiene que dejar de lado, para que la relación funcione, habla acerca de compromiso, de mucho, mucho, mucho amor, y en verdad es un libro que yo estando en una relación, que si bien no llevo mucho tiempo en una relación, igual es súper, es súper como, encontré que es súper importante leer, que onda, tus problemas no son como problemas que solamente tienes tú, que son cosas que todas las parejas tienen que ver en algún momento de sus días, entonces ver cómo las, cómo estos dos personajes pelean por su amor, a pesar de las dificultades que están teniendo en los momentos, ahora de 7 años de casados, en verdad es un libro que me dio mucha como esperanza, así como en la vida y en el amor, y por eso mismo me gustó mucho, es un libro que ellos se conocen en las peores circunstancias de la vida, porque los dos estaban emparejados de otras personas, y se conocen porque se enteran de que sus parejas estaban engañándolos, obviamente los dos terminan con las parejas de ese momento, y unos cuantos meses después se vuelven a reencontrar, si no me equivoco, y ahí empieza a nacer una relación que es preciosa, onda, es prácticamente perfecta, entonces nosotros vamos viendo como esta relación al principio, que es perfecta, donde todo está demasiado bien, y como está ahora cuando ya conoces realmente a la persona, cuando está viviendo junto, cuando conoces todo del otro, entonces no sé, me gustó mucho ver eso, ver como el lado B de las relaciones, que generalmente no te lo muestran los libros, entonces si a ustedes les interesa eso, en verdad se los recomiendo mucho, es hermoso, 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 y yo creo que este sí me llegó al corazón, honestamente, ahora que empiezo a recordarlo, bueno, esos son los top 5 libros que yo he leído este año, déjenme saber abajo, qué libros han amado ustedes este año, para yo también leerlos y amarlos también, y eso, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Goodreads y en Instagram, y nos vamos a estar viendo en un próximo video, adiós.